Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando los mejores platos de pasta de supermercado y en esta ocasión traigo los girasoles de quesos de Hacendado. Los girasoles de quesos de Hacendado están producidos por la empresa Bertagni 1882 SPA de Italia, como el resto de platos de pasta de Hacendado. Vienen en una bandeja de 250 gramos, con un precio de 1,72 euros, lo que nos da un precio por kilo de 6,88 euros. Este es uno de los platos de pasta más económicos de Hacendado, como los tortellini de carne y los raviolis de espinacas. Los podemos encontrar en la zona de refrigerados de Mercadona y tienen una fecha de caducidad de 2 meses. Ahora pasamos al listado de ingredientes. El relleno es un 55% del producto y lleva un 23,7% de ricota, salsa bechamel, que está compuesta de leche semidesnatada, harina de trigo blando, agua, mantequilla, almidón de maíz, azúcar y sal. Luego lleva nata, pan rallado, que lleva harina de trigo, levadura y sal, lactosa, aceite de girasol, un 5% de queso gorgonzola, un 5% de queso gouda, un 4% de queso mozzarella, suero de leche en polvo, un 2% de queso emmental, un 2% de queso cheddar y sal. La pasta es un 45% del producto y lleva harina de trigo, un 21% de huevos, sémola de trigo duro y agua. De nuevo tenemos un listado de ingredientes muy bueno, ya que no llevan ningún tipo de aditivo. Está bien que lleve variedad de quesos, pero de la mayoría lleva súper poca cantidad, así que no creo que se vaya a notar prácticamente en el sabor, porque un 2% son 5 gramos, que encima están repartidos entre todos los girasoles, por lo que la cantidad de estos quesos que llevará cada girasol será minúscula. La información nutricional viene por cada 100 gramos. Tienen un valor energético de 274 calorías, con 10 gramos de grasas, de los cuales 5,3 son saturadas, 35 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 6,7 son azúcares, 2,2 gramos de fibra, 10 gramos de proteínas y 1,1 gramos de sal. La bandeja entera tiene 685 calorías, con 25 gramos de grasas, de los cuales 13,25 son saturadas, 87,5 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 16,75 son azúcares, 5,5 gramos de fibra, 25 gramos de proteínas y 2,75 gramos de sal. Aquí podemos ver, como aunque parece que lleva mucho queso, tampoco es tanto, porque el queso tiene mucha grasa y proteínas, y el porcentaje de ambas cosas es bastante bajo. Lo que me parece muy alto es el porcentaje de azúcar. Creo que este es el plato de pasta de hacendado con más azúcar de todos, ya que la bandeja entera tiene casi 17 gramos. Gran parte debe ser la lactosa del queso y el resto de productos lácteos, pero sigue siendo bastante. En las instrucciones pone que hay que hacerlos durante 3 minutos en agua hirviendo con sal. A mí me gusta la pasta súper hecha, aunque esta vez se me fue un poco la mano y algún girasol se abrió. La pasta es bastante gruesa, como es habitual en este tipo de platos. Quitando los tortellinis que tenían la pasta más fina, el resto de platos de pasta de hacendado tienen la pasta gruesa, lo que hace que aguanten muy bien la forma. El sabor es bastante plano. Es lo que suele pasar cuando juntas muchos tipos de queso, que al final no se distingue el sabor de ninguno en concreto, y se mezcla todo en uno. Encima, como de algunos quesos lleva tan poca cantidad, el sabor se pierde mucho. No están malos, pero sin alguna salsa que acompañe es un sabor muy monótono. En definitiva, a los girasoles de quesos de hacendado les doy una nota de un 6. El plato en sí está bien. Es económico y no tiene ningún tipo de aditivo. El sabor podría estar mejor si le añadieran algo más, ya que solo queso y bechamel no da para mucha variedad. Sigo pensando que el de tomate y burrata es el mejor plato de pasta de hacendado, ya que tiene un sabor muy intenso. Poned en los comentarios si queréis que proba algún plato de pasta en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya sido útil, y si os ha gustado, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!